El espectro autista Es un trastorno infantil que se presenta en los primeros años de vida de los infantes entre uno y los tres años de edad y que afecta el desarrollo de las funciones cerebrales de la o el pequeño. Esto le impedirá comunicarse adecuadamente de acuerdo con sus ciclos de desarrollo y conectarse emocionalmente con los otros y con su entorno de vivencia. El espectro autista tiene una mayor incidencia en los niños que en las niñas. Existe cálculo aproximado de que el México afecta a uno de cada 88 niñas y niños, según el Instituto Nacional de Salud. Además, se indica que de un total de 37 millones de población infantil, 37 mil de ellas y ellos presentan el espectro autista. Pese a los múltiples estudios e investigaciones realizadas con el fin de conocer de manera objetiva y puntual las causas que originan este espectro, aún no es posible expresar con certeza cuál es el origen. Para despejar este interrogante, existen dos grandes posturas que pretenden generar una explicación. Una que le da al espectro autista un origen genético y la otra que sostiene que es de origen congénito. Esto puede ser una de las causas de que hasta el momento no se haya logrado desarrollar ningún tratamiento que logre eliminar con éxito absoluto este espectro. Pero debemos reconocer que sí se han conseguido alcanzar importantes progresos en la prevención, gracias a la identificación de los posibles factores incidentes en la aparición del espectro autista. Entre más temprano sea tratado una niña o un niño con autismo, mayor y mejor será su progreso y los resultados serán más satisfactorios. Ya que las y los niños pueden avanzar y aprender nuevas habilidades y lograr una marcada recuperación en el presente, es importante saber que este espectro tiene un tratamiento de intervenciones psicoeducativas que les permite mejorar notoriamente en su desarrollo personal y social. En décadas cercanas, se consideraba que las niñas y los niños que padecían severos impedimentos lingüísticos, intelectuales, de relación social y una conducta inusualmente repetitiva, era afectado por autismo. Y al no contar con información científica sólida y suficiente sobre este espectro, se recurría a lo más común y cotidiano, la discriminación y el rechazo. Aún ahora es notorio que nuestra sociedad no está lo suficientemente sensible y preparada para convivir con las niñas y niños adolescentes o con adultos con alguna discapacidad, lo cual muestra otro terreno en el que también debemos lograr la igualdad, la inclusión de todas las personas con trastornos del espectro autista. Para coadyuvar en la solución y erradicación, además de la creación de políticas públicas efectivas, es necesario que la sociedad, las familias y las personas en general pueden y deben desempeñar un papel fundamental en el tratamiento de las y los infantes, contrarrestándole aislamiento, estimulando la imitación y la atención compartida, facilitando la comunicación y el desarrollo de competencias sociales y muchos otros aspectos que deben de tomar en cuenta en la planificación personalizada del modelo de atención para un niño o una niña afectada con este espectro. Por ello, es necesario, además de que debemos de contar con centros de investigación regionales de salud, sensibilizar socialmente y en el ánimo de lograr este objetivo, el pasado 2 de abril fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de colaborar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas, niños y adultos que presentan este espectro autista. Por cierto, esta Cámara de Diputados participó con la iluminación de su fachada, de igual forma lo hicieron algunos congresos locales, hubo una actividad muy grande en todo el país para visibilizar aún más este problema en el que nos encontramos. Requerimos, sin lugar a dudas, una sociedad solidaria, una sociedad más humana, una sociedad que avance hacia el objetivo de garantizar goce de derechos y plena ciudadanía a las personas afectadas de este espectro autista o cualquier otra discapacidad, favoreciendo y apreciando sus cualidades, sobre todo aceptando su diversidad, impulsando su bienestar y su contribución positiva al mundo que todas y todos compartimos. Es cuanto, señor presidente. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex. El petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.